Música Yo a la gobernación la conocí en el tiempo que estuve aquí en la cárcel que estuve en la cárcel ellas me fueron mis motores de también de cómo de vivir ellas me dieron muchas ilusiones, muchas esperanzas y pues afortunadamente el día que yo salía en libertad ellas estaban allá celebrándonos el día de las madres a mí pues ellas siempre llegaban con algo para nosotras nunca nos ignoraron, siempre estaban pendientes de nosotras y el día que llegaron, ese mismo día me llegó la hoja de libertad y como una de las dos porras saben que yo no tengo apoyo de mi familia no tengo apoyo de nadie, soy una mujer sola ellas me brindaron el apoyo, me hicieron una llamada y afortunadamente para alegría y alegría de mi Padre Celestial conocí una bella dama que se llama Nora ella me aceptó algo que le quiero decir al gobernador que gracias, que Dios está en su corazón y que nunca deje de ser lo que es una personita auténtica, original aunque no lo conozco, no sé quién es pero quisiera tenerlo en mis manos agradecerlo y abrazarlo y decirle lo importante que es para esta fundación gracias, que Dios está en su corazón